El Evangelio de hoy, martes 18, nos sigue invitando nuestro Señor Jesús a participar y entrar en el Reino de los Cielos. Quizás una de las personas que nos ha impactado mucho en Chile, San Alberto Hurtado, celebrar hoy día su Pascua, celebrar el Día de la Solidaridad, nos hace ver que participar del Reino de Dios es hacer el bien a nuestro prójimo. Aquel que está más cercano a nosotros, como en esta palabra simboliza que un hombre, cierto, fue asaltado en el camino, pasó un sacerdote, lo vio, de un rodeo se fue. Un levita lo vio, de un rodeo se fue. Un samaritano lo toma y lo cura. Es lo que hizo Alberto Hurtado. Cómo ayudó a sus prójimos, no preguntando de qué condiciones son, sino que ayudando por la gratuidad de su corazón. Porque veía en los hermanos sufrientes a Cristo, el famoso patroncito. Porque tiene esa conciencia de ver en los hermanos a Cristo. No es fácil a veces ver a Cristo, sobre todo con personas con las cuales hemos tenido dificultades o nos han dañado. Por eso es que es importante poder tener la conciencia que tuvo San Alberto Hurtado de ver en el otro al mismo Cristo. Que el Señor nos dé esta dimensión. Que el Señor les bendiga. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia él.